Parece mentira. En los próximos días se va a cumplir 13 años de la desaparición de Florencia Penacci, una joven neuquina que se mudó a Buenos Aires para estudiar y desapareció de un día para el otro. Su familia cree que fue víctima de trata de personas. Ahora van a realizar en los próximos días una marcha en Neuquén y distintas actividades en pleno centro para recordarla. El 15 de marzo de 2005 fue la última vez que alguien vio a Florencia y en la noche y la mañana del 16 de marzo de 2005 se presume que fue desaparecida. En un principio se investigó mucho su vida, a nosotros, a la familia, a su entorno más cercano, a los familiares, compañeros de trabajo, compañeros de facultad. Ella nació en Neuquén, pero al terminar sus estudios se fue a estudiar a Buenos Aires, como tantos jóvenes. Estudiaba en la UBA, Ciencias Económicas. Y el 16 de marzo se comunica con el trabajo para avisar que no iba a ir, con su casa para avisar que estaba yendo a buscar un certificado médico porque se sentía mal, porque no iba a poder asistir al trabajo, y esa fue la última comunicación con ella. En un principio queríamos creer que no era lo que hoy creemos que pudo haber pasado. Al darnos cuenta de que teníamos tantas trabas para dar con Florencia, nos damos cuenta de que estamos frente a un sistema muy aceitado, muy grande, una estructura muy importante de complicidades en donde se desarrolla lo que se llama redes de trata, de explotación sexual de mujeres, de personas. Es muy difícil para una familia ir contra eso porque hay las fuerzas policiales, el sistema judicial, inclusive parte del Ejecutivo está implicado, porque es un negocio millonario para muchas personas. Y, Len, entonces, reiteremos la actividad. ¿Cuándo y dónde va a ser? El viernes, 16 de marzo, frente al Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén, capital, vamos a hacer distintas actividades, intervenciones artísticas, una muestra fotográfica, va a haber algunos actos musicales, es un acto totalmente pacífico y amigable, puede ir cualquier persona con su familia, con sus chicos.